Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda Fórmula y vamos a conversar con Manuel Carvalho, embajador de la República Portuguesa en México. Él se encuentra aquí con nosotros en Radio Fórmula. Nos acompaña Carlos Guillermo, presidente de la Federación Gastronómica de Yucatán. Justamente esta charla surge, esta visita de don Manuel Carvalho, surge a partir del viaje que hacen distintos prestadores de servicios turísticos y gastronómicos a la República de Portugal. Recientemente. Muchas gracias, Carlos. Don Manuel, bienvenido aquí a Mérida al programa Agenda Fórmula. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Bienvenido. Es un gran placer estar aquí, es un gran placer estar en Yucatán. Es un gran placer saludar a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando en sus casas. Y darles un gran abrazo portugués aquí a todos en Yucatán. ¿Qué tenemos en común Portugal, México, Yucatán, en este caso? ¿Qué podría unirnos un poco más? Bueno, pertenecemos a la misma familia cultural, lingüística, si acaso. Somos ambos de matriz ibérica. Somos todos amantes de cultura, de playa, de buena compañía, de buena gente. Yo me siento mucho en casa. La pregunta sería casi al contrario, ¿qué nos aparta? Nada. ¿Qué nos aparta? Esa sería la pregunta. Tienes razón. ¿Qué podría apartarnos? ¿La falta de conectividad, por ejemplo? Bueno, hay un vuelo, al menos seis meses al año, hay un vuelo directo de Cancún. Yo sé que el estado de al lado, directo a Lisboa. Y es una conexión que yo, viviendo en Ciudad de México, muchas veces he usado. Ahí, durante el verano, hay compañías de vuelos charters también que hacen la conexión a Portugal. La idea de ese negocio es más bien de traer turistas acá, bueno, Quintana Roo principalmente viene por las playas. Pero, digamos que mi idea sería que se puede aprovechar esa conexión para llevar gente de aquí allá, para justamente aprovechar esa conexión para descubrir otra forma de sermos ibéricos también. Portugal es un país que, bueno, vecino de España, ubicado en la Península Ibérica, mirando hacia el Atlántico. Cuando uno vuela de algún punto de México a Madrid, es una conexión muy común, bueno, pasa sobre Portugal. Y Portugal estaría un poquito antes. Y a la ir a Portugal descubren otro país con otra historia, otra cultura, otra… Pero nací en un país que es familia y es donde, digamos que mi experiencia aquí de año y pico en México y de bastantes mexicanos que han estado en Portugal, yo de verdad y espontáneo no encontré a ninguno, a nadie, que no le ha gustado, pero mucho la experiencia. Sí, he escuchado a mucha gente que ha viajado a Portugal y que nos ha dicho que es extraordinaria esa visita. Carlos Guillermo, ¿cómo surge esta posibilidad de encontrarnos un poco más con los portugueses, con ese país? Claro que sí, muy buenos días José Luis, buenos días a todos los que nos escuchan. Nuevamente es grato estar aquí con todo el equipo, con todos ustedes. ¿Cómo surge esta conexión con Portugal? Bueno, ustedes saben que la Federación Gastronómica de Yucatán cada año realiza un viaje de promoción y difusión de la cultura yucateca y la gastronomía en el mundo. En este año, bueno el año pasado estuvimos en Francia y fue muy exitoso, entonces este año decidimos expandir esos horizontes de promoción y empezamos desde Portugal, España, Francia, quisimos llegar a Alemania, ya no nos alcanzó el tiempo, pero bueno, nos dio mucho gusto encontrarnos, como bien decía el señor embajador, con un Portugal tan familiar, tan ameno, tan hermoso, tan lleno de riqueza, también gastronómica, riqueza cultural. Incluso donde el idioma no es una barrera. Donde el idioma no es una barrera, sin duda tiene algunas diferencias, pero es tan similar que después de algunos días, algunas horas, el oído se empieza a acostumbrar. Señor embajador, si usted nos habla despacio en portugués, no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema. Así es. Como el buen día. Buen día. Ahí empezó. Ahí empezó. Ahí empezó. Entonces, fue algo muy grato, el portugués tiene ese buen gusto por querer explotar ese fuego latino, esa espontaneidad, ¿no? Entonces, hicimos una muy buena mancuerna en su momento. También agradecimos muchísimo a nuestro señor embajador mexicano allá en Portugal, que nos apoyó muchísimo también, que es un gran amigo del embajador, aquí con nosotros. Entonces, vimos que hay, como bien dijo el señor embajador, muchísimas similitudes y no hay nada que impida avanzar más en esa relación. Entonces, en función de eso, pues crecimos la relación. ¿Hay un mercado común, comercial, turístico, gastronómico? Bueno, ¿de vinos? Del hecho de que haya ese vuelo directo, hay turistas portugueses que vienen aquí a México, a esta parte, a la península de Yucatán. Y, bueno, yo ayer comentaba que, bueno, la primera vez que he estado aquí en Mérida ha sido hace 20 años de puro turista, en una estancia en Playa del Carmen. Por eso, y en un baquete que compré para un viaje, aquí vine yo. Y por eso, mi entrada aquí, sí, fue como simple turista. Nadie me decía en ese tiempo, que estaba con mi mujer y mis hijas, que un día vendría a estar aquí siendo entrevistado. Por eso, digamos, que eso... Siendo representante de un país extraordinario. La vida a vueltas, pero bueno, yo ahí, y por eso estoy recorriendo de nuevo sitios donde he estado y que me da mucho placer, bueno, revisitar. Si hay turismo, sí. Bueno, a ver, si hay contactos, hay contactos, sí. No están a la dimensión que esa cercanía que tenemos podría brindar, podría suponer. Siempre he creído que ambos países no se animaban a estrechar la relación. O sea, Portugal, extraordinario proveedor de literatura portuguesa con el Lobo Antunes, con Fernando Pessoa, etc., y sus seudónimos. Pero no había un ánimo de ir más allá en esa relación. Por alguna razón, bueno, siempre nos quedábamos parados en España, incluso en Mérida, la de Extremadura, la romana. Que conozco también, y su monumento romano. Igual de calurosa como esta, o quizás todavía más. La otra. Sí. Bueno, no sé por qué, pero no sé por qué. No íbamos más allá. Hay presencia portuguesa y además de comunidades que han emigrado en muchas partes de las Américas, de Canadá a Argentina. Tenemos grandes comunidades portuguesas en Canadá, Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil, en Argentina. Y... Pero no México. Y no tengo una explicación para eso. Pero no fue. Y también hay que no perder la noción. Portugal es un país... Nosotros somos 10 millones de habitantes en Portugal, más 5 millones fuera. Más los 300 y pico de Brasil, digo, hermanados en el idioma. Sí, pero eso es otro país, que son nuestros hermanos, pero es otro país que tiene su identidad propia. Su propia idiosincrasia más bullanguera, más tropical. Aunque, aunque seamos muy, muy cercanos en todos términos entre Portugal y Brasil, yo crecí en Portugal, bueno, escuchando radio y televisión y viendo televisión brasileña, los modismos de Brasil entran en Portugal. La inversa no es tan obvia, pero también, aunque es una cosa que no es muchas veces conocida, que la lengua portuguesa, con su particularidad ibérica, somos algo como 250 millones de hablantes. Y es decir, que somos la quinta o sexta más grande lengua del mundo, y con una comunidad que es global. Portugal es la raíz de esa comunidad global, que se esparce por todo el mundo, porque estamos en todos los continentes. Diferentemente del castellano, que se concentró más bien en las Américas, el portugués está por todas partes. Portugal tiene esa característica de ser raíz de una comunidad lingüística mundial y cultural mundial, en donde, bueno, somos muy hermanos, muy familia. Quien vaya a Portugal también encuentra esas, digamos, señales de que Portugal sea la raíz de un sitio mundial. Porque, bueno, en Portugal se encuentra gente, nosotros estuvimos en todas partes y viene de todas partes gente a Portugal también. Aún así, ¿verdad?, en todo ese intercambio que tenemos con el mundo, México no está muy presente. Y eso es una cosa rara, curiosa, y que yo, hablando de… Y que usted se ha echado a la espalda, yo quiero que se dé una relación mucho más estrecha, empezando por un buen vuelo de Lisboa a la Ciudad de México. Bueno, es un reto, pero sí, en eso me enfoco. Hoy por hoy lo que pasa es que, y hablaría con nuestra aerolínea, la intención de estas visitas entonces es estrechar aún más los lazos de unión y amistad entre Portugal y Yucatán, en este caso. Bueno, conectar en todos los sentidos, de turismo, de cultura, de gastronomía, y eso por eso aquí quiero agradecer también a la Federación de Gastronomía de Yucatán de haber tenido la idea de crear este enlace, porque digamos que eso empezó cuando me han buscado en la Ciudad de México, estaba yo, bueno, pensando en otras cosas. Y por eso, digamos, fue por el amigo Carlos Aguirre que todo esto empezó. Le han venido la idea de que sea Portugal, entre otros diseños en Europa, y creo que no se ha arrepentido por mucho. Y por eso, digamos que, pero, y tengo el placer de haber estado un poquito también en las primeras conversaciones sobre cómo armar la cosa, bueno, buscar un programa y tal, tardó un poquito la respuesta en ese entonces, pero ayudé también, como también ayudó mucho mi amigo y compañero, embajador de México en Lisboa, Bruno Figueroa. Y, por eso, pero se puede, se puede pegar por muchas puntas, turismo, gastronomía, aquí estamos hablando de gastronomía, ayer estamos preguntando cómo se podría traer la gastronomía portuguesa aquí, y cómo, porque es un, es un, sería una experiencia. ¿Cuáles serían los platillos más pegadónicos? Yo creo que, yo creo que sería, bueno, tengo aquí la promoción de gastronomía a mi lado, por eso hay que tener, pero ellos han estado allá, por eso, pueden ellos cargarse y decirme, conociendo la gastronomía de ambos, que saldría mejor. Yo diría los pequeños petiscos, las tapitas, las botanas nuestras, que, bueno, que son, Ahora que ya tenemos el paseo este de 60 hasta la plancha, para ir tapeando, ¿no? Sí, sin duda la gastronomía portuguesa es muy amplia. Su especialidad son los mariscos, el pescado sobre todo. Es importante entender que el pescado que se consigue en el Atlántico es muy diferente al que tenemos aquí en el Golfo o en el Caribe. Dado que nuestras aguas son más cálidas, el contenido de grasa dentro del pescado es inferior. Ahí, ¿no? Como son aguas más frías, pues solamente el contenido de grasa es superior. Y así sucede con todos los mariscos, moluscos, etc. Ahora, la capacidad que tiene la gastronomía portuguesa para explotar ese recurso y hacer platillos únicos es una cosa increíble. O sea, estás comiendo un pescado y se te derrite en la boca. O sea, pero obviamente tienes siempre el riesgo de sobrecocer un pescado. Tienes el riesgo de estropear un marisco. Entonces, han desarrollado una forma increíble de hacer productos. El bacalao, que si bien no es un pez, no es un escuálido propio de Portugal, viene del norte por Noruega, de esa parte mucho más fría todavía. Ellos han desarrollado una técnica maestra en cómo cocinar el bacalao. Han desarrollado más de 365 platos, formas de cocinar un bacalao. Y ayer estábamos platicando precisamente, ¿verdad, señor embajador? Sobre, ¿por qué 366? Uno al día. Es que 365 más el año bisiesto, ¿no? Más el año bisiesto. Entonces, o sea, han desarrollado una forma maestra de cocinar el pescado. Y tienen el extraordinario vino para maridar. El vino para cocinar. Además, hace un match perfecto. Y tienen turismo también religioso en Portugal. Sí, bueno, nosotros, la Virgen nos dio el privilegio de aparecer en Portugal, en Fátima, y ahí se estableció un santuario que es muy conocido y es uno de los grandes del recorrido mariano del mundo. Pero también, por ejemplo, no es solo eso, para quien quiera hacer eso, partiendo de Portugal, tenemos una ruta de los caminos de Santiago. Y que la gente camina, bueno, camina, son días, pero tiene un recorrido que yo jamás he hecho. Pero sé que está bien marcado. O sea, empezar por Portugal hasta Santiago de Compostela. Sí, Santiago, desde muy pronto se tornó un centro de peregrinaje y había, ya en la Edad Media, había rutas para llegar a Santiago. Una de ellas recorría Portugal. Y, bueno, ese camino está establecido, se llama el Camino de Santiago portugués. Y, bueno, recorre el país de sur a norte. ¿Es un viaje costoso? ¿Costoso en estancia, en viaje? Bueno, ¿costoso para las piernas? Seguro que sí. Eso, pero es un peregrinaje, ¿no? ¿El embajador? No, pero me refiero en general, viajar a Portugal. Es un país económico. Yo diría que en comparación con otros, no. Incluyendo España, ¿no? Mira, yo no quiero poner comparaciones directas. Me refiero a costo de inversión. Y yo diría que tenemos una propuesta competitiva. Se lo pongo así, no quiero comentar a nadie más. Se convierte en un conflicto diplomático. Bueno, no hace falta. Nosotros estamos por nuestros méritos. Embajador. Y tenemos suficientes, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos méritos, por supuesto. Independientemente del aspecto turístico, gastronómico, ¿ha explorado algunos mercados en los cuales pudiese invertir Portugal en Yucatán? Bueno, de eso hablamos ayer sobre la economía de Yucatán. Ahí tenemos millones de euros de inversión portuguesa en México, que está más bien más arriba en el país, como es el caso de casi todos los demás. Digamos que las empresas portuguesas están ubicadas en el Bajío y de ahí arriba, de ahí hasta la frontera de Estados Unidos. Aquí no, no lo veo. Ayer estábamos comentando sobre la economía del Estado de Yucatán y cómo se perfila. Estamos hablando si aquí también se podría dar el efecto del dicho Nier-Shoring. Aquí ustedes están más lejos geográficamente de Estados Unidos, a donde mucho de Nier-Shoring va. Pero pasado mañana voy a estar aquí en Puerto Progreso y voy también a tener una visita más económica, pongamos, sobre lo que se puede hacer en Yucatán. ¿Han desarrollado energía eólica extraordinaria ustedes allá? Nosotros somos pioneros en eso desde hace hoy día casi 20 años, que la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en Portugal es renovable. Somos líderes en las renovables, carros eléctricos en Portugal, pero movidos a energía renovable. Son una contribución clara a la reducción de nuestra huella climática y en eso somos líderes tecnológicos y estamos muy adelantados. Portugal estaba viendo el otro día una tabla de la OEI, de la Organización de Estados Americanos, poniendo la parte del PIB dedicada a investigación y desarrollo. Y entre los países de Iberoamérica, Portugal es el primero en eso. Estamos en gasto de investigación y desarrollo arriba de Italia y justo abajo de Canadá. Pues en Portugal no hablemos solamente del buen tiempo y del golf y del turismo religioso y de la buena comida. Portugal es un país de economía dinámica y diversificada y adelantada. Y las renovables es una de las apuestas nacionales y que va a hacer que el país sea uno de los primeros, creo que, logre atingir antes de 2050 la neutralidad carbónica, el país. Como pionero en este tema. Pues, don Manuel Carvalho, muchas gracias. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un placer. Él es embajador de la República Portuguesa en México. Carlos Guillermo, muchas gracias por hacer posible esta charla también. Al contrario, José Luis, a todos aquí en la mesa. Muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos. Y, pues, aquí estaremos. Ustedes seguirán viajando, seguramente, para allá, ¿no? Estamos convencidos que Portugal es la puerta grande para entrar a Europa y seguiremos impulsando aquí junto con el embajador y nuestro embajador ahí las alianzas comerciales, gastronómicas y de negocios que Yucatán necesita. Muchas gracias por estar aquí.